Él es el rey vigo, él es el rey pisco Él es el rey vigo, él es el rey Él es el rey vigo, él es el rey Él es el rey vigo, 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 él es el rey vigo Música 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 Baila, nena, no bailas. ¡Paulita! ¡Salud, chicos! Arriba, más los manos, ¿verdad? Y lo bueno que yo le doy, inauguración de la picantería de nuestro amigo Marranito, señores. Bueno, Marranito, felicidades. La gente rico de San Marcos, Satanita. Vamos a bailar, ¿ah? El Diego Chulco Palomino, Lucita Cerenza, la familia Chuchón, Peter. La primera gran vamos a usted. ¡Salud! Y para Calucho Producciones, buena Calucho Producciones, porque Allison ya fue. ¡Salud, Lisón! ¡Salud, Lisón! Y para Calucho Producciones, ¡Salud! Y para Calucho Producciones, Between and Candy, ¡Salud, Lisón! Y para Calucho Producciones, Si yo muero, es por ti, si yo muero, es por amor. Si yo muero, es por ti, si yo muero, es por amor. Si yo muero, es por amor. Enrique Santanita, Luisito Serenza. Santanito. Michel. Diego. Aprovecha Diego. ¿Qué más Michel que más? Buena Diego. Chinito, el Chinito. Loquito Brian from España. Que se queda en su juego amigo. ¡Suscríbete! 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 Y dio chulco, carajo. Luisita Cerenza, Lucina, Copite, Gatín, gracias Gatín, Pelouro. Para Pelouro, la victoria, Ratita. ¿Qué pasó, papi? Para Nena, suele pensar para la señora Mariela.